Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre RAC, Retrieval Augmented Generation, y hoy veremos otro caso más de trabajar con documentación no estructurada, esta vez usando Lama Index, la librería PIMU PDF, que tiene una versión que se integra también con Lama Index y que veremos también como parte de este vídeo. Y hoy trabajaremos con dos integraciones de Lama Index, una con la parte de Gemini y la otra con NVIDIA NIMP. Bien, vamos allá. Para aquellos que seguís el canal, ya me habréis visto trabajar con estas tecnologías, hemos hecho ya unos cuantos vídeos sobre RAC, unos los hacemos con Lanchain, los otros los estamos haciendo con Lama Index y estamos intentando cubrir todo el trato de extracción de información de documentos, siempre trabajando con información obviamente no estructurada, PDFs, imágenes, vídeo, audio, bueno, lo que nos echen, al final lo tragamos todo. Y bueno, pues estamos creando distintos tipos de componentes, principalmente agentes RAC para distintos propósitos. Hoy vamos a ver un tema que ya hemos visto algunos ejemplos utilizando otras tecnologías, principalmente una de las cosas que os quería enseñar era la librería PYMU PDF, que seguramente ya habréis trabajado con ella anteriormente, esta librería es bastante conocida, sobre todo para cuando estás trabajando con PDFs, yo la conozco hace varios años y bueno, pues es una de las mejores, han sacado una versión que en principio pues es capaz de generar, extraer del PDF, tanto, bueno, convertirlo a lo que es el formato Markdown y extraer las imágenes y adicionalmente pues tiene un método que se llama Lama Markdown Reader, que te convierte el propio documento en documentos Lama Indes en este caso. Lanchain, por lo que he leído, de momento no tienen integración, pero veremos a él, supongo que la sacarán pronto la integración con este otro framework. De momento vamos a ver eso, vais a ver que es bastante sencillo manejarse con ella y vamos a ver un par de ejemplos de extracción y luego veremos el tema de crear un agente RAC para extraer información o para, digamos, conversar con tu documento, que es lo que venimos haciendo reiteradamente en los últimos vídeos. Bien, os paso aquí lo que necesitáis para hacer la ejecución de este vídeo en local. Vais a necesitar también una, tanto, vamos a ver NVIDIA NIME y vamos a ver Google, los modelos de Google, los de Gemini, el Gemini ProFax versión 2, 002, y luego veremos en NVIDIA NIME, veremos el Lama 3.2 de 3 billones de parámetros. Veréis que ambos, bueno, una vez que hemos convertido la información en objetos Lama Index, en documentos Lama Index, bueno, el LLM, el vector Store y todo el resto, los embeddings, bueno, dan un, depende de lo que estés usando, dan una mejor cualidad unos que otros, pero esencialmente el flujo de cómo se hace el trabajo es idéntico. Una vez que ya tienes el documento convertido, documento o documentos, la información convertida en, o extraída primero y luego convertida en documentos Lama Index en este caso, pues el resto, ya lo hemos visto, es unir las piezas, tenemos un LLM para, digamos, o hacer sumarios, podemos hacer como hemos hecho en varios vídeos. Una vez que has extraído las imágenes, puedes extraer de las imágenes, hacer sumarios, también del texto que has extraído de él, esto, hacer sumarios, lo puedes hacer del audio, lo puedes hacer de los vídeos, este sumario lo tienes que hacer con un modelo multimodal, que soporte los formatos, y de lo que se trata luego es de meter estos sumarios en I, estos sumarios a un vector store y tener la opción de, como hicimos en un vídeo anterior, de poder, bueno, pues hacer en un primer componente una búsqueda de similaridad en base a los sumarios que has hecho, tanto sea de texto, imagen, vídeos o el documento que sea, y hacer una búsqueda de similaridad de la cuestión o el pron que estás mandando a la cadena o a la gente, con el contenido que has introducido, los sumarios que has introducido de toda tu información en ese vector store, y luego esos documentos que son los más similares, que pueden ser de cualquier formato, utilizarlos dentro de una búsqueda, utilizarlos como contexto dentro de una última llamada a un modelo multimodal donde se le pasen todos estos vectores, que son todos estos objetos, documentos, que ya os digo, pueden ser de cualquiera de estos tipos, se los pasemos a un modelo multimodal para, como contexto, para poderte contestar a la pregunta que le estás formulando al LLM. Esto ya lo hemos visto, hoy vamos a ver un poco cómo hacerlo con otras tecnologías, utilizar el PMU PDF, que es para un caso muy concreto, PDFs que han sido generados desde un Word, desde una página HTML, una presentación, cualquier documento, que al final, como bien sabéis, pues este tiene un formato un poco, un poco, no, bastante diferente al que podamos tener, de un PDF que podamos tener del propio escaneo de un documento. Entonces, el formato, la metadata que hay dentro del PDF es diferente, por eso también la exportación que realizan herramientas como PMU PDF, pues es bastante, digamos, literal, simplemente está analizando, parseando los diferentes componentes que tiene el PDF por dentro y las imágenes que has embebido en ese PDF, pues las extrae de una forma muy sencilla. Vamos a hacer, como os digo, un ejemplo con un documento, para que veáis cuál es el proceso. El documento, vamos a ver aquí, es este, que es un, digamos, un manual de un extractor. Bueno, es solo para que veamos. Entonces, veis que tiene distintos tipos de data. Tiene fotos de la instalación, todo esto. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que hace PMU PDF LLM. Aquí, digamos, os lo he dicho, aquí tenéis todas las herramientas que necesitan, las librerías para hacer este vídeo. Aquí importamos el .emp, con las, digamos, en este config metemos todas las claves que tengo en mi punto de entorno y aquí importamos el PYMUPDF4LM. Leemos el fichero y le pasas write image equal true y el directorio donde quieres que te escriba las imágenes. Por defecto te va a poner un, imprimir, digamos, el, digamos, la barra de procesamiento, si quieres que no eso, pero bueno, tiene bastantes más opciones, como podéis ver aquí, tiene bastante, o sea, puede extraer tablas también y luego puede extraer dos columnas, ¿no? Esta parte hay que, la tengo que probar, pero bueno, parece que, bueno, ya de hecho, antes de que se le incorporara esta opción, digamos, de integrarse con la Minddesk, ya era una herramienta, una de las mejores que había para trabajar con PDFs. Bien, la primera que hacemos es extraerlo. Esto me va a generar, como veis aquí, genera en el data extract image, lo que está haciendo, pues, es extraer las imágenes a un, como veis aquí, a un directorio, que es el que le pasa, y como veis, está pasando. Las imágenes vienen todas numeradas por el, digamos, número de página con el número de imagen dentro de la página. Donde veis que hay dos fotos es porque hay dos imágenes en esa página. ¿De acuerdo? Podéis iros al documento, hacerlo con uno propio vuestro, veréis que va sacando, el primer número es el número de página, el segundo número es el número de, de, de la imagen extraída. de esa imagen. Si recordáis un vídeo que hicimos recientemente, creo que lo tengo por aquí, o por aquí, en el cual, digamos, trabajábamos con un, si no me equivoco, lo tengo aquí, multimodal, no me acuerdo. Bueno, así lo encuentro ya, lo tenéis en el canal, en el cual, lo que hacíamos era esto, esto que os explicaba, esto tiene que estar en, en LandChain, porque lo hicimos con LandChain. Es esta parte de aquí. Exactamente. Este vídeo, lo que hacíamos era, de un documento, extraíamos imágenes, tablas y texto. Lo mismo, en este caso, utilizamos, el propio extractor, PYPDF Loader, que tal, de LandChain, que hace una cosa similar. Aquí, como os digo, podemos, directamente, o sea, lo que se hacía, en este caso, era tomar, por un lado, el texto, por el otro, las imágenes, por el otro, las tablas, y si tuvieras otra data estructurada, pues lo mismo. Y generábamos sumarios, de cada una, de esas, esa, esa información estructurada. Con los sumarios, los hacíamos, con un, con un modelo, en este caso, estábamos utilizando, también, el Gemini Pro, y, una vez que tenías, esos sumarios, se metían, tanto, el, el, el documento, como tal, o la página, del documento, extraída, del PDF, como la imagen, se metían, a un objeto, que se, a un objeto, croma, que es, un multivector, retriever. Esto es, es, al final, algo de lo que puedes hacer, aquí también, has extraído, todas las imágenes, y las imágenes, puedes pasárselas, a un, a un, sumarizador, para que te digan, que te hagan un sumario, de cada una de ellas, y las podríamos incorporar, a un multivector, retriever, que, que es capaz de, digamos, almacenar, diferentes tipos, de formatos, con el objetivo, como te digo, de que luego, se utilicen, en un paso final, en el cual, un modelo multimodal, el que sea, capaz de entender, todos estos tipos, de formatos, utilice esta información, para que contestarte, a diferentes preguntas, ¿no? Bien, entonces, en este caso, lo que estamos haciendo, es extraer las imágenes, y convertir el texto, a MD, entonces, para saber, qué es lo que te ha extraído, esta llamada, aquí estamos exportando, a tu Mardong, de este documento, que es el, pues, luego lo podemos, escribir al, a disco, y lo que te obtiene, es algo como esto, ¿de acuerdo? Yo lo he escrito aquí, a output MD, con las imágenes, y veis que, nos ha creado, un documento MD, con todo el esto, bueno, en algunas cosas, pues es obvio que, digamos, no tiene los mismos símbolos, y saca, pues este objeto, que esto significa, que no hay un mapeo, entre lo que ha leído, lo que ha extraído, digamos, del, a ver si lo digo, del PDF, con los caracteres, o los tipos de datos, que tenemos en este, en el, en nuestra librería, seguramente es una font, que no, que no tiene, ¿no? Y estos, al principio, son tabuladores, en todo caso, pero bueno, ya veis que es, prácticamente, si veis el documento, es bastante, bastante literal, podéis iros aquí, a la segunda página, obviamente, hay, pasar de un PDF, a una, a una, se hace distractions, si veis aquí, está leyendo, always to do, always to do, está leyendo las dos columnas, lo hace bastante bien, esto, al final, como os digo, si son documentos, que están generados, desde un Word, por ejemplo, es muy fácil, para una herramienta PDF, analizar, el propio, la propia metadata, y sacarte, y extraerte, prácticamente, literalmente, el contenido, porque bueno, y al final, es, es, todo por dentro, un PDF, aunque sea un documento, no estructurado, o información, no esté categorizado, como información, no estructurada, pues no, no es del todo, cierto, como no, no es una imagen, ¿no? Al final, una imagen, también es, aunque lo categoricemos, como información, no estructurada, por dentro, tiene una estructura, como bien sabéis, una imagen, es, es una serie de Arrays, que cada uno, cada posición, del Array, pues significa un color, dentro de, si es un, si es una imagen de colores, pues es un pixel, y cada uno de los, de los, de los puntos, las posiciones de la matriz, pues es, es uno de los canales de color, de, de, de ese pixel. En el, en el PDF, pues es algo similar, pues hay unas diferentes, diferentes tags, y metadata dentro del fichero, que, aunque esté luego, digamos, binarizado, pues sigue teniendo, una estructura dentro, que, digamos, es, es capaz de, de entender, pues una herramienta, como, pi, pi, y, mu, PDF, ¿no? Bien, esto es una de las formas, aquí, pues ya os digo, una vez que tuviéramos esto, pues el tratamiento, pues sería, por un lado las imágenes, por el otro lado el texto. En el siguiente, aquí os hago una impresión, de, de, de lo que saca en texto, y como veis, pues bueno, es puro markdown, y a trabajar con él. Lo siguiente que vamos a hacer, es utilizar el, el, el método que trae, para, digamos, convertir un PDF, en, en, en objetos, lama index, que como veis, es simplemente, pues invocar al, crear un, 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 una instancia del objeto, lama markdown reader, que se, importa, de la librería, y con él, lo, cargas el dato, cargas el fichero, y como veis aquí, puedes pasarle, una serie de atributos adicionales, que, que serían, digamos, para parsear el propio PDF. Vamos a hacer una entrada por defecto, como veis, empieza a procesar el fichero, el fichero es este, que también hemos trabajado ya alguna vez con él, que va sobre las, la data de una, eh, empresa, la data del registro público de una empresa. Lo parseamos, tiene, ciento, ciento, cuarenta y tres páginas, si vamos a ver aquí, si no me equivoco, ciento, cuarenta y tres páginas, y como veis, una, la primera página, pues es, en este caso, pues al mismo estilo, que, que otras herramientas que hemos utilizado, tanto de la Mindex, como de, de, de Landchain, pues bueno, te crea un objeto, en este caso documento, con su ID, su embedding, en este caso, luego lo vamos a pasar, eh, su metadata, y el, digamos, texto, que en este caso, está bajo, el, el atributo texto, si recordáis, para los que, seguís más, los del tema, la Landchain, en Landchain, esto se llama PageContent, pero bueno, el metadata, tiene lo mismo, tiene un poquito, o sea, tiene menos metadata, el objeto, el, el objeto Landchain, es bastante más simple, aquí, si, si os fijéis, a ver si, creo que podemos tomar, eh, hacer, un, unas, una exportación a diccionario, y podéis ver, el tipo de claves, que tenemos, aquí, veis, ID, embeddings, metadata, tiene un montón, de, de, de claves, adicionales, en el, en el tema, en el, en el Landchain, esto es bastante más simple, tienes metadata, y, PageContent, y para de contar, y en todo lo que, incluyes, en metadata, pues luego lo puedes usar, en el, en el vector store, pues para hacer prefiltrado, aquí, pues, supongo que puedes utilizar, toda esta información, también, eh, en la, en el vector store, o en otras, de los componentes, que utilices, para, para tu, agente rack, aquí, importamos, nuestra clave, aquí, vamos a utilizar, como vector store quadrant, este ya lo hemos utilizado, un par de veces, también, tanto con Landchain, como con, con Lama Index, nos creamos, un, un cliente, con un pad, donde vamos a, a guardar la información, la, a serializarla, eh, como Embedding, vamos a utilizar, en la primera prueba, en la parte de, los Embedding, de, de Google Gemini, y como LLM, utilizamos, el, el Flash 002, creamos un, Story Contest, por defecto, lo único que vamos a tomar, es simplemente, la colección, ya tenemos, en el cliente, en bebida, donde va a depositar, el, el File System, los, los documentos, si os fijáis aquí, Gemini 3, si ha hecho alguna prueba más, pues bueno, pues tienes ahí tu colección, que en principio, este formato, eh, está salvando, toda la información, en una pequeña base de datos, del tipo SQL Elite, que esto viene, directamente, con el Python, que hayas instalado, tienes un objeto meta, que bueno, en principio, pues es la información, relativa, al, eh, a la colección, que estás guardando, dentro de, de, de ese directorio, bien, una vez que, hemos creado el Storys Context, pues algo muy similar, desde documentos, eh, le pasas, eh, la data, la data que hemos generado, con el PY, eh, eh, en PDF, y le pasas el Storys Context, para que salve, los, eh, documentos y la meta, o sea, la, si los documentos y la meta, la data, en el vector Storys Context, como veis aquí, una vez que, eh, simplemente, ponemos en el objeto settings, eh, ponemos el, el, el embedding, si ponemos el, el LM, y ya, la minddesk, ya maneja, lo que tengas en el settings, para crear los embeddings, de, en el, en el vector Storys Context, esto tarda, unos, un par de minutos, no más, eh, para este fichero, y, luego, pues, creamos aquí, una, el index, asquery engine, que, como siempre, esto es, eh, bastante estándar, utilices el que utilices, y le hacemos una query, en este caso, pues, le estamos preguntando, por los, lo mismo que, bueno, appointments, al board of directions, esta parte, si no recuerdo mal, está en la página, a ver si me acuerdo, Tim Haines, bueno, esto lo ha extraído, de varias páginas, por lo que estoy viendo, ABNB, Albaure, Pausel Bat, y, bueno, la saca, pues, de varias, aquí está, Mohamed Malet, que este aparece, en la página, estos son, pass appointments, estos son los, los current, pero luego hay otra información, que también está dispersa, por el propio, por el propio documento, o sea, estos de aquí, los veis que están aquí, todos ellos, Nicole Adams, aquí, Ryan Jenkins, este debe estar apareciendo, por otra página, bueno, luego, pues, para, digamos, utilizar esto, un poquito, más, como lo utilizaríamos, en un entorno real, pues, vamos a crearnos una memoria, un chat buffer, para, digamos, que el LLM, sea capaz de encadenar, las, las propias, preguntas, con la, con lo que te ha ido, con lo que te ha ido, lo que te ha ido, lo que te ha ido preguntando, y lo que te ha ido respondiendo, en casos anteriores, le damos un límite, de 4.500 tokens, este, este, va a ser esta memoria, y aquí, creamos una, chat engine, con memoria, y, apuntando, utilizando, en todo caso, el, el índice, nuestro vector store, como un red driver, esto es lo que va a generar, por un lado, tenemos la memoria, donde irá, digamos, introduciendo, lo que vamos hablando, y, el, y el vector store, para, generar contexto, antes de pasárselo, al, 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 al modelo, le pasamos un pron, y el flujo, pues es, como os digo, por un lado, le vamos a pasar, aquí no hace falta, de crear un template, esto lo hace automáticamente, la chain, va a ir al vector store, y, eh, buscará, eh, por defecto, retorna cuatro documentos, el, la chat engine, eh, entonces, esos documentos, que van a ser los más similares, utiliza también, cosine similarity, por defecto, si no especificas otra cosa, y esos documentos, se los va a pasar, como contexto, y, eh, en el caso de, como en este, que estamos aquí, le va a pasar, también la memoria, en este caso, en la llamada inicial, está vacía, y bueno, como veis aquí, pues aquí le estamos pidiendo, una serie de detalles, este, el company status, es, es muy extraño, que está, está sacándolo mal, cuando es, es bastante claro, que la compañía, en la misma página, en la misma página, eh, que está, la información del company number, está el status, o sea, es curioso, que si es capaz de, de detectar, y cuando está incorporada, la compañía, y todo esto, o sea, no esté respondiendo correctamente, company status, es curioso, pero bueno, eh, no deja, no deja, el resto, el resto de, 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 bueno, esto, esto puede ser también, debido a que el LLM, si no recuerdo mal, por defecto, el Lama Index, utiliza una temperatura, muy baja, que si no recuerdo mal, de los vídeos anteriores, que hemos hecho, teníamos que pasar, está utilizando, una temperatura, de 0, por defecto, por defecto, por defecto, si estáis utilizando, por defecto, como estoy haciendo yo aquí, pues os podéis encontrar con esto, esto hay que pasarle, una temperatura, un poco más alta, para que, la generación, del texto, sea un poco, más rica, y luego, digamos, cubra, más probabilidades, de lo que hace, con una temperatura, prácticamente, 0, que se, como está en este caso, lo dicho, en vuestras pruebas, utilizaré, una temperatura, más alta, y veréis que, el tema, cambia, le pasamos, otra pregunta, y aquí, pues nos encontramos, con lo mismo, que, bueno, pues no encuentra, esta información, pero lo dicho, la impresión, es de que es, debido al tema, de temperatura, por hecho, por cierto, podemos, si no recuerdo mal, pasarle aquí, la temperatura, y vamos a hacer, una prueba, en todo caso, si con la temperatura, temperatura, más alta, esto, pues mejora, vamos a pasar, un 0,8, pues no, pues no, curioso, 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 pues sí, bueno, esta la saca correctamente, y esta, también, en fin, lo voy a investigar, un poco más, porque me impresiona, es como os digo, el propio tema, de, de la, de la configuración, del modelo, este modelo, es muy bueno, o sea, no, no, no puede, o es eso, o es, el, particionamiento, que está haciendo esto, porque esto, esto mismo, utilizando la misma tecnología, con, con otro vector store, esto lo ha sacado, correctamente, sin ningún problema, este modelo, de hecho, ahora veremos, la parte de, de NVIDIA, que estamos utilizando, un modelo pequeñísimo, en comparado con eso, con una temperatura, más grande, y como veis, las mismas, lo único que cambiamos aquí, hacemos el mismo proceso, pero en vez de conectarnos, con NVIDIA, con la, con el SDK de NVIDIA, nos conectamos, perdón, con el SDK de Gemini, nos conectamos, con el NVIDIA NIM, aquí, pues creamos, nuestro acceso, a LAMA 3.2, y aquí, a los embeddings de NVIDIA, creamos otro, otro, digamos, cliente, apuntando a otro pad, y otra colección, y aquí, simplemente, hacemos lo mismo, creamos un vector store, desde los mismos documentos, o sea, lo único que estamos cambiando aquí, es el embedding del documento, en vez de utilizar el modelo, de embeddings de Gemini, el embedding 001, estamos utilizando el modelo de NVIDIA, el NVIDIA embed QA, y luego el modelo, luego a la hora de hacer las preguntas, en vez de utilizar el Gemini Pro, 1.5 FAS, utilizamos el LAMA, pero el proceso, es idéntico, en términos de lo que es, la partición del documento, es idéntica, lo único que cambia, son los embeddings, entonces, entonces, por ejemplo, aquí, hacemos la misma pregunta, Albert Stoffel, a ver, ¿qué es lo que saca aquí? Estos datos también, sí, Albert Stoffel, James Abels, como veréis aquí, pues esto, digamos, vamos a ver, vamos a hacer un poquito, James Abels, Leopoldo, Nicole, Toffel, Toffel, y Goose Routers, las pasadas a Poimé, no lo saca, pero esto lo ha sacado correctamente, que además es la pregunta, que le estamos haciendo, ¿de acuerdo? No estamos pidiendo los pasados, ahora le preguntamos los detalles, y como veis aquí, la misma pregunta hecha, pues la saca correctamente, o sea que, es algo de la configuración, que tengo con el propio Gemini, con el modelo de Gemini, porque como os digo, esto ya lo ha hecho con Lanche, lo ha hecho perfectamente, utilizando otro vector store, o sea, dudo mucho que sea un problema el modelo, aparte esto, para un modelo de esas características, lo saca sin ningún problema, como lo está sacando el modelo de Lama, y aquí vieneis los detalles del management, que están correctos también, esto lo saca de la página, si no me equivoco, de aquí, la página 2, manage, es Caroline McParlane, y su correo, luego viene, esto la saca mal, curiosamente, que no saca los nombres, esto lo ha sacado correctamente, el anterior, el anterior modelo, lo saca correctamente, que son estos, los pasados nombres, y si os fijáis aquí, vamos a bajar abajo, con estos de aquí, y la parte de, de los, appointed to the board, James Hebron, Leopoldo, Nicole, y aquí, puede que también aquí, tengamos un problema, con los, número de tokens, que saca, por defecto, aunque aquí, ha sacado bastantes más, puede ser, déjame ver, que veamos, cuantos tokens, por defecto, saca esto, 1024, no debería haber, ningún problema, con 1024 tokens, esta pregunta, tampoco la ha respondido, correctamente, bueno, en fin, al final, esto es un poco de, hay que hacer un poco, de fine tuning, y aplicar, una serie de métricas, para poder evaluar, cuáles de los, métodos, de los modelos, está funcionando mejor, es algo que tengo, planeado, utilizar, hay una serie, de métricas, de completitud, exactitud, como de correcta, correctness, que llaman, hay cinco métricas, que utilizaremos, en un próximo vídeo, haremos un ejercicio, cuando, pues, muy pronto, tengo, estoy ya preparándolo, de, de cómo evaluar, las respuestas, de nuestros agentes, rack, y podemos, luego, ya comparar, cuál, el cual de ellos, se adapta, o nos está funcionando mejor, o lo hemos construido mejor, ¿no? Y cuáles de las tecnologías, ¿no? Es algo que quiero hacer, pues, porque al final, hay muchos, todo el mundo está trabajando, hay muchas, muchas tecnologías, muchos modelos de embedding, muchos, LLM, y bueno, pues, hay que tener una forma sistemática, al final, de poder evaluar, qué es lo que mejor está funcionándonos, porque, porque al final, bueno, de lo que se trata, es de que tengamos la, digamos, unas ciertas, pues, una, sí, al final, una forma sistemática, de poder decir, aquí nos está pidiendo un trabajo, que creemos un agente, en qué nos basamos, para haber utilizado, una tecnología u otra, y cómo hemos sido capaces, de decir, bueno, pues, esta es la, el conjunto de tecnologías, que estoy usando, y que mejor está, funcionando, con el, para, o es la mejor solución, para el problema, que me has pedido, sabéis también, que tenemos una serie de métricas, para evaluar, pues, por ejemplo, qué modelos, cómo se comportan unos modelos, en distintos tipos de tareas, eso también lo tengo previsto, de que lo veamos, pero sobre todo, en este tema, del RAC, de, bueno, que, bueno, que, de lo que estamos intentando hacer, está intentando hacer, toda la industria, es de poder utilizar estos, estos modelos, con, con información privada, para poderte dar un servicio, en un, en un tema muy concreto, que solo te interesa a ti, Entonces, pues, hay que tener, tenemos que tener una serie de, de métricas, Microsoft, Microsoft ha, ha propuesto, una serie de ellas, creo, lo estuvimos, viendo así un poquito por encima, en un, en uno de los vídeos, que hemos hecho sobre, Knowledge Grab, sobre los, los gráficos de conocimiento, integrados también, con el, con la parte de, de componentes Grab, RAC, perdón, RAG, pero, pero vamos, vamos a hacer uno, quizás, con, con varias, con varios ejemplos, utilizando distintas tecnologías, y que podamos, digamos, tener, una forma más o menos sistemática, porque, como bien sabéis, esto está bastante en pañales, todavía, y como va tan rápido, pues, bueno, se están haciendo muchas cosas, en muchas direcciones, pero, no todas son, ni tan buenas, ni tan malas, y, y bueno, y hay que tener, una forma de, como os digo, de poder evaluar, el, el resultado, de que nos están dando, todos esta, toda esta composición, de, de, de tecnologías, para, para un propósito, determinado, no tengo yo tan claro, que todas las tecnologías, se puedan combinar, de, como, como veis en este caso, este mismo, ejemplo, ya lo hemos probado, con, con otras tecnologías, OpenAI, con otras, Vector Store, y, y esto ha salido, siempre bien, eh, entonces, bueno, es cierto que aquí hemos cambiado, dos cosas importantes, una es, el, el, el framework, hemos pasado de la Unchain, a la Mindex, y luego hemos cambiado el Vector Store, normalmente utilizamos, cuadra, perdón, Chroma, o Face, y ahora estamos utilizando, Milbus, y, y, cuadran, bueno, lo he dicho, en vez de ser, un poco, eh, utilizar la intuición, y el resultado visual, pues, quizás, eh, tengamos que utilizar, eh, algo bastante más, objetivo, y sistemático, como sea, pues, una, una herramienta, pues, puede ser, ya os digo, de lo que se espera, que, que te, esto es bastante, no, no bastante sencillo, simplemente utilizar, pues, lo que ya tenemos, pues, utilizar la misma, cosa en Similarity, pues, dices, tú esperas que te retorne esto, eh, pues, miras lo que te ha retornado, lo comparas por similitud, y te da un score, ¿eso es bueno o malo? Es una, no, no te, puedes utilizar también Fushy Matching, eh, u otras técnicas, para evaluar, eh, cuán correcto es el resultado que te está dando uno de estos componentes, la cuestión es tener algo, y como os digo, que sea científico y sistemático para poder evaluarlo, no simplemente, que a la vista está, no obstante de que el, el modelo, pues, o esta combinación de componentes que estamos utilizando, a primer, a priori, eh, siempre, siempre, no obstante, como os digo, estamos utilizando, eh, las configuraciones por defecto, o estoy utilizando las configuraciones por defecto, ¿por qué? pues, bueno, cuando alguien te, te crea un objeto, por ejemplo, como es en este caso, eh, un objeto de Gemini, y le pone una temperatura de 0.1, yo quiero suponer, de que, eh, yo siempre le doy bastante más, eh, capacidad a la gente que ha creado esto, que a la mía propia, ¿no? Entonces, yo entiendo de que, el tipo que me ha creado esta clase de Gemini, que es la integración con, con, del, del Amaz Indes, con, con los modelos de Gemini, pues, él se ha mirado, eh, muy bien, cómo funciona este modelo, y por eso le da por defecto un valor de 0.1, mi opinión personal, es que, el valor de 0.1, pues, está muy bien para determinados tipos de tareas, sobre todo, pero para otras, es un valor muy, muy ridículo, entonces, bueno, lo dicho, eh, como siempre estoy probando estas cosas, con los valores por defecto, pues, eh, y es a lo mejor una forma de, de, digamos, de, de evaluarlo, eh, que en unos casos, pues, será favorable para, para una tecnología, y en otros casos será, no favorable, pero bueno, es una, como os digo, hay que, hay que tener, o hay que especificar un método, y seguirlo, seguirlo siempre, esto, como os digo, de cambiar los valores por defecto, eso lo puedes hacer tú, en tu, en tu proyecto final, que de hecho lo debes hacer, ¿no? probar, hacer un fine tuning, pero si tratas de comparar, digamos, tecnologías, no, no, no vale que te vayas, al mejor caso de, de donde se, de donde funciona una, sino, todo lo que vayas a utilizar, siempre utilizas los mismos parámetros, si esto viene, con un valor por defecto de 0, 1, bueno, pues tú entiendes, o deberíamos de entender, que eso es lo que el fabricante, nos dice, que es el mejor valor, para usar, el, el, el modelo, ¿no? En fin, eso, como os digo, es otra historia, que estoy preparando, ya la veremos, pronto, está prácticamente terminado, y veremos, cómo poder evaluar, todos estos, componentes, que estamos creando, que ya llevamos unos cuantos, y cómo, al final, pues digamos, decantarnos, por una, o por otra tecnología, muy bien, eso es todo, ahora subiré, como, el, el, el notebook, y la información al repositorio, para que la podáis usar en local, y nada, espero que os haya servido, como siempre, que os haya, que os sirva de utilidad, para vuestro trabajo, para vuestra, para vuestro training, para vuestra curiosidad, para cualquiera, que sea la razón, por la que os conectáis, a estos vídeos, y bueno, si es así, como siempre os digo, dadle un like, suscribiros al canal, si no estáis suscritos, y compartir, hacer comentarios, todo ese tipo de cosas, para ayudarme a crecer en YouTube, venga, un saludo, hasta pronto.